Copla, tango, rumba, alegrías... ...todo tipo de cante podrá disfrutarse este sábado en el Rebellín... ...en el Festival de la Peña Cultural Amigos del Flamenco. "...pues nos vamos a encontrar un espectáculo muy bonito... ...con una variación de artista, con una variación de cante... ...porque uno canta una cosa, otro canta otra, se canta copla... ...muy bonito". Nueve artistas locales serán los que inunden de música el Rebellín. "...artistas locales con mucha ilusión, muchas ganas... ...y que la gente nos vea y que nos aplaude... ...porque lo que necesitamos". Tampoco faltará la guitarra ni el baile en un certamen... ...que cumple en esta edición 21 años... ...y para el que aún quedan entradas... ...así que la Asociación Amigos del Flamenco invita a todos a asistir. "...somos un grupo de artistas de Ceuta... ...y que nos gusta mucho que vengáis... ...que nos aplaudáis, que nos deis vuestro calor... ...porque si nosotros sin aplauso no somos nada... ...así que os esperamos con muchas ganas, mucha ilusión... ...y que paséis un ratito muy bueno". елosマigos del Flamerla Alec... Gracias.